¿Qué ha ocurrido el año pasado? 860 millones de dólares de inversión internacional, inversión extranjera directa, de los extranjeros en el país. Niveles muy similares, inclusive inferiores, a los que recibía el país con el proceso de la capitalización famosa. Pero una coyuntura diferente. Ellos vendiendo nuestras empresas, nuestros recursos naturales, nosotros nacionalizando y tenemos los mismos niveles de inversión extranjera. Hay confianza en el país. A eso me voy. Hay mucha confianza en el país. Las calificadoras, es decir, estamos en nuestra mejor calificación. La inversión extranjera está llegando al país y los que no reaccionan son nuestros inversionistas domésticos, privados. El empresariado privado no está a tono de lo que está ocurriendo con el país. Yo creo que tiene mucho que ver con la lógica del empresariado doméstico que tenemos. Fíjense que en el periodo neoliberal, que era un periodo donde las condiciones para el empresariado privado eran las óptimas, era su modelo, era un modelo hecho para la empresa privada, para crecer, no invirtieron tampoco los empresarios privados. Yo creo que ahí es un tema estructural de nuestro empresariado y prueba clara de ello es que la inversión extranjera es mayor a la inversión que hacen los propios domésticos privados. Por eso es que el motor del crecimiento, del desarrollo de nuestro país, de la estabilidad que gozamos, del crecimiento, tiene que ver con la aplicación del nuevo modelo económico que aplicamos desde el año 2006, un modelo que genera excedentes, redistribuye este excedente y genera crecimiento a través de la inversión pública. Estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares que invertimos en el sector público. Cifra diametralmente mucho más grande que de lo que invierten los extranjeros y los domésticos bolivianos. O sea que la economía en realidad está siendo impulsada desde el sector público y no desde el sector público. Gracias. 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 Gracias.